Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y que estés teniendo un hermosísimo día. Yo soy Pia y el día de hoy vamos a hacer un tour por el centro de Lima. Te voy a decir las formas de llegar mucho más rápidas y más seguras, algunos atajos y todas las direcciones de las tiendas que usualmente uno visita. Esto más que todo lo hago con la finalidad de ser una guía. Por si es la primera vez que vas al centro de Lima o no conoces mucho, entonces este video te va a ayudar muchísimo. Entonces tienes que quedarte a ver el video. Si vas por transporte público regular, es decir, combis, cúster, hay muchas que te dejan en la avenida Bancai. Y es ahí donde puede ser tu punto de partida. Aparte de las combis y de las cústers, uno puede ir por otro transporte público regular como es el Metropolitano. En lo personal yo uso el Metropolitano para ir al centro de Lima. Agarro el bus que tiene la ruta C y esa me deja en la estación Colmena. La estación Colmena está en la esquina, en la intersección de Girón-Lampa con la avenida Nicolás de Pierola. Vamos a ir en la dirección de todo Nicolás de Pierola, por ahí, hasta llegar hasta el parque universitario. La verdad son menos de dos cuadras. En esta cuadra venden, pues, de todo en realidad. Esta es la esquina, es la intersección de Girón-Azángaro con Nicolás de Pierola. Ahí vamos a seguir caminando hasta más o menos terminar todo lo que es el parque universitario. Y este edificio grande y rojo es la Corte Superior de Justicia de Lima. Frente a la Corte Superior de Justicia de Lima está el centro comercial El Hueco. Cuando estamos en esta esquina, que es la de Abancay con Nicolás de Pierola, tenemos dos opciones. Ir por todo Abancay. O la otra opción, que en realidad es la ruta que yo hago, es ir todavía un poquito más de Nicolás de Pierola pasando El Hueco. Pasando El Hueco está la distribuidora, 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 ay no sé, está Navarrete. Navarrete es una marca que hace todo lo que es útiles escolares y útiles de oficina. Después de Navarrete, la primera calle que cruza es Girón-Ayacucho. Yo entro por aquí y me vas a preguntar, tía, ¿por qué no fuiste por toda Abancay mejor? Me gusta ir a esta calle porque en esta calle hay ambulantes, ambulantes que venden estas cositas de plástico que vienen de todos los colores, de todos los tamaños y de todas las formas. Seguimos caminando por todo el Girón-Ayacucho hasta que nos encontramos con Girón-Puno porque cruza. Vas a poder identificar esa esquina porque en esa esquina está la tienda Récord que es donde venden todo lo que es sartenes, ollas, cubiertos y todo eso. Aquí van a empezar las galerías. La primera galería que te vas a encontrar aquí es el Centro Comercial Santa Catalina que está en el Girón-Puno 615, cercado de Lima, dice. Seguimos caminando por el Girón-Puno y la verdad que hay bastantes cosas. Desde bichería, pollerías, ferreterías, hay cosas para decoración, hay un montón de cosas. La 6 de Girón-Puno está en la primera tienda de Galdías. Esta primera que tiene como que dos puertitas. Esta en comparación de la otra, esta es un poquito más grande. Y es aquí donde yo compré mis organizadores acrílicos, donde yo compro todo en realidad. Esta es la primera tienda de Galdías que está en el Girón-Puno 638. Si seguimos más adelante, esta es la segunda tienda de Galdías que está, y te vas a ubicar muy bien, que está al frente del Norkis, que esta es un poquito más chiquita que la otra. Pero tienen casi similar producto. Su fachada es la misma, es como que una cerámica media mostaza con blanco, mostaza y beige. Así que va a ser muy fácil identificarlos. Después que ya hicimos todas las compras en la tienda Galdías, vamos a seguir caminando de frente hasta encontrarnos con el Girón-Andahuaylas. En esta ocasión nos vamos a ir para la izquierda, y ahí es donde vas a encontrar la tienda Abigail, que la verdad es mi favorita. Es ahí donde he comprado la mayoría de mi maquillaje del centro de Lima. Estas dos paletas Milena las he comprado allá. La mascarilla dorada que viste en el video de compras raras del centro de Lima, también la compré ahí, entonces me parece que es una tienda muy, pero muy variada. No solo tiene maquillaje, sino también billutería, tiene pashmina. Su nombre real es Billutería Abigail y la dirección es esta, Girona-Andahuaylas 165, cercado de Lima. Seguimos caminando por todo el Girona-Andahuaylas hasta llegar a una esquina que es, me parece que es la esquina de, o es la intersección de Girona-Andahuaylas con Girón-Miro-Quesada. La vas a poder identificar porque hay una tipo iglesia, amarilla con blanca, y en la esquina hay un chifa, chifa pollería, creo que la verdad cocina muy rico. A partir de esta esquina, esta es una cuadra larga, esta es toda la cuadra Girona-Andahuaylas, y la próxima que sigue es la calle Capó. Aquí hay una pequeña perfumería que está casi a media cuadra de chifa que te digo, donde venden muchos, muchos, muchos perfumes súper bonitos. Seguimos por todo Girona-Andahuaylas y ahí está la perfumería Diamante. Hay bastantes distribuidoras de Maybelline, como Walsh, como Alfa, que también tiene de todo. Tiene Premier, Bogue, tiene todo tipo de maquillaje. Y lo mejor de todo es que ahí puedes encontrar precios muy, muy accesibles, mucho más baratos de los que lo puedes encontrar en Ripley y en Saga. Si seguimos caminando, nos vamos a encontrar con el cruce de Girona-Andahuaylas con la calle Capón. Ahí está el arco del barrio chino. La verdad, este arco me encanta, me parece súper bonito y es aquí donde termina nuestro tour. Y bueno, eso es todo. La verdad, espero que te haya gustado muchísimo este video, tanto como a mí. No olvides darle clic en el botón rojo que dice suscribirse y activar la campanita para que seas uno de los primeros en ver mis videos. Recuerda que subo videos todos los lunes y viernes. Y si quieres saber más de mí durante la semana, pues te invito a que me sigas en Instagram y en Facebook. Ahí publico muchas cosas y ando bastante activa. Tú y yo nos vemos muy pronto. Espero que te haya gustado mucho. Un besote donde quiera que estés. Nos vemos muy pronto. Bye.